Yo Quiero Besarte Mas da mucha rabia, rabia, rabia que juegues así Y aunque tus besos me fascinan prefiero mejor Que toda la culpa sea mía y no del amor Y me vuelvo loca, loca, loca si estoy junto a ti Mas da mucha rabia, rabia, rabia que juegues así Y aunque tus besos me fascinan prefiero mejor Que toda la culpa sea mía y no del amor Y me vuelvo loca, loca, loca si estoy junto a ti Mas da mucha rabia, rabia, rabia que juegues así Y aunque tus besos me fascinan prefiero mejor Que toda la culpa sea mía y no del amor ¡No!